En el Día Nacional del Bombero, saludamos cariñosamente a todos nuestros queridos bomberos de Chile, también a nuestra querida Comuna de San Vicente de Tahuatahua, con todas sus compañías, en especial a la compañía de mi Manzano querido, que está aquí en la población en Manzano, a la cuarta compañía de bomberos, para conocer algo más de ella. En esta era digital, miren, en esta era digital, tienen un moderno carro bomba del año 2017. También está el Ford año cuarenta y tanto, cincuenta por ahí, que todavía está al servicio de la comunidad, pero hoy día lo usan como carro fúnebre, para sepultar a los bomberos en el cementerio. Esto es lo que le vamos a entregar hoy día en esta moderna compañía de bomberos, buena gestión de estos chicos buenos de esta era digital. Saludos cordiales a sus familias, a todos los seguidores, también a los que ven, tebecherenos, que se unen a este grato trabajo profesionalizado, pero sin ser pagados, sin ser rentados los bomberos chicos buenos. Nos van a contar el tesorero de esta compañía y también su director, los pormenores y mayores detalles de estos nuevos tiempos, aquí pues, en nuestro manzano querido, con esta grata información que nos entregan nuestros bomberos cuartinos en su día nacional. Tesorero de la compañía, pero también maquinista, conductor autorizado por el cuerpo. Y también ha sido oficial, de mando. Fue director, capitán, tesorero actual, antiguamente también fui tesorero, teniente. Empecé como, cuando yo entré a la compañía fui ayudante de compañía en estos años. Pato, ¿cómo agresivo en estos 50 años la compañía? Sí, más de 50 años. Imagínate desde el casco este negrito saltar al casco hoy día automotrizado. Lo que yo le explicaba es que antiguamente los voluntarios trabajaban con el casco negro ese que está ahí, que se usaba para trabajo, compañía y formación. Salían a los incendios con ese tipo de cascos. Ahora ya no se usan, se usan los nuevos cascos que llegaron que representan mayor seguridad, en este caso los bomberos. Y el tema de los carros, una evolución pero grande. Muchísimo, muy grande la evolución que hubo. De partir con el año que llegó el Ford, que la gente no tenía tanque de agua, había que, problemas de ceros trabajar de agua abierta. Y ahora actualmente las máquinas tienen, cada carro tiene 4.000 litros de agua. Contamos en este momento con 8.000 litros de agua para atacar unos siniestros en cualquier lugar. Y también nos contaban, por ahí el otro día conversaba con Marcelo en un incendio donde leíen. Me contaban que tenían maquinista pagado. Claro, hubo un maquinista rentado. Bueno, no sé, a lo mejor lo presionó otro asunto mejor, pero se fue. Así que ahora estamos sin conductos rentados, pero de alguna manera nos tratamos de absorber ese problema y nos vamos turnando entre los maquinistas que estamos por ahí cerca de la zona, mientras tanto. Pero es buena la gestión de un maquinista rentado, ¿eh? Sí, sí, bueno, porque a la larga también a uno, en este caso, los desliga un poco para hacer nuestras actividades personales. Sí, pues. Ahora, de todos estos años cuando se funda, que el primer director fue Julio Chaná, a la fecha han pasado hartos voluntarios. Harto voluntarios. Hay hartos voluntarios muertos. Sí, sí. ¿Qué recuerdos tienes tú lindos de esta compañía? Pues son muchos recuerdos y anécdotas y recuerdos buenos y hay recuerdos malos también. Hay de todo. Hay cosas que van pasando aquí en la bomba y... Pero tú estabas en el cuartel de madera. Sí, yo llegué a ese cuartel, pero yo llegué a la bomba en el 88, en el 88 ya estaba ese cuartel, o sea, estaba ese cuartel de madera. Y este nuevo cuartel se hizo en el 2012. Y atrás, ¿te acuerdas que querían hacer una ampliación ustedes? Sí. ¿Te acuerdas que se usaban después como casilo para los bailes? Sí, bueno, todavía está la ampliación de eso. A futuros, creo, no sé, pues hay que ver cómo van los recursos y los proyectos en este caso. En ese lugar se pretende hacer una casa para cuarteleros. Porque actualmente el cuartelero está ocupando un dormitorio del actual cuartel. Pero tú mencionaste día proyectos. Ese es un proyecto futuro. Imagínate que antes nosotros hablábamos de proyectos, hablábamos de necesidades y cómo conseguir los adelantos. ¿Quién gestionaba más? Claro. Esa compañía surgía. Claro. Entonces hoy día tú me dices que, por ejemplo, la indumentaria, todos los días llegan más a proyectos del cuerpo. Del cuerpo, sí. Bueno, gracias a Dios, el cuerpo bombero presenta proyectos y actualmente reparten todos por igual. Algo que yo veo, si llegan, por ejemplo, no sé, 20 pares de zapatos y las soltanto para cada compañía. O sea, todos por igual. Ahora, lo otro es que sentimos la sirena que suena cada rato, pero en el instante no hay equipo. Claro, nosotros como compañía estamos, realmente, pudiéndonos a hartos lugares. Realmente tenemos a San Vicente, por ejemplo. Vamos siempre a apoyo a las compañías de San Vicente o también a este sector Quinta y Tilcoco, que siempre los pide como apoyo Quinta. O sea, al modernizar el equipo mayor, los carros bombas, al, digamos, modernizar la indumentaria, la capacitación de los voluntarios, ustedes quedan, digamos, en condiciones de poder atender a cualquier cuerpo bombero. A cualquier cuerpo bombero. Incluso el cuerpo bombero hemos ido. Yo me acuerdo que una vez fuimos, hace muchos años, por el bombero Rengo, que seguimos una cuadra completa y fuimos nosotros como compañeros. Hemos ido también, fuimos a Olivar, creo que fue a una empresa también fuimos, a Coltauco también vamos. Bueno, hemos ido también a los forestales grandes que hubieron años atrás, a Paredones, Pumanque. Hemos ido a todos esos lugares que los han despachado para allá y ahora lo mismo, la tecnología, nuevas máquinas, máquinas buenas, nos da la facilidad de salir. Qué bien, ¿verdad? Claro. Es como, para mí estar aquí es como un regreso al futuro. Claro, claro, claro. Que bueno, te felicito, Pato, por ser bombero hasta esta época y har el corazón, el alma roja, la cuarta. Y me imagino que vayan a morir aquí, bro. Bueno, vamos a ver, qué pasa. Yo creo que sí. Como Juan Bustamante, por ejemplo. Juan Bustamante, don Dano Jerez. Dano Jerez. Bueno, los gestores también de la compañía, en este caso. Sí, los fundadores. Los fundadores. Sí. Los fundadores. Y muchos que fueron fundadores ya no estaban en la compañía y otros siguen, pues. Claro, porque aquí, bueno, en este caso el único fundador que está quedando, entre paréntesis, activo en la compañía es don Rolando Torres. Sí. El doctor Rolando Torres, que está quedando. Bueno, entonces hay unos partidos al cuartel Celestial, como se dice. Sí. Qué bien, pues. Sí, pues. Vamos a ir a ver los carros bomba, ¿qué te parece? Vamos, lo invito a ver las máquinas. Ya está. Pato, cuéntame, estamos aquí con la joyita que es el Ford 52. No, este es un Ford 49. Ford 49. También en algunos documentos sale con Ford 45. Ya. Cuéntame, este carro, este fue el primero que llega aquí la compañía. Este carro, este carro bomba llegó, lo tengo claro, pero creo que en el 72, al fin del 73, por ahí creo que llegó este carro. Ya. Venía de San Vicente de Agotagua, que fue una máquina de la primera compañía. Sí. Y ahí pasó a la cuarta compañía. Este carro tiene hartos recuerdos, ¿ah? Tiene, yo creo que historia, harta historia este carro. Ahora, actualmente está en servicio, pero no para salir a servicio de un manajero de incendio o algo así. Se ocupa para transporte. ¿A los funerales? Se ocupa como carro mortuario. Este carro ha ido a varios lugares. ¿Cuántos salvatajes se han hecho este, con las avenidas grandes, cuando se salía el río de la punta del viento, para sacar gente del manzano, de las inundaciones? El manzano, sobre todo, el sector de Montelorenzo, la isla. Yo creo que muchas, muchas, sobre todo, yo creo que esas historias más las pueden contar los más antiguos que yo en este caso. Yo me acuerdo, yo me acuerdo. Sí, también salí a San Patagio, pero los más antiguos yo creo que tienen más historias que uno. Sí. Y al ladito tenéis ya, vamos a la cualidad. Esta camioneta porquería, bueno, nos va a presentarse a... Es turaniza, ¿eh? Es turaniza en terreno, doble cabina. 4x4, esta llegó en el año... Sí, en el año 2012, febrero de 2012, con un proyecto de transporte bomberos. ¿Y esta qué función cumple esta camioneta? En este momento la estamos ocupando como transporte, para trámite de compañía, para... En este caso, generalmente para trámite de compañía. Administrativa. Administrativa, claro. Antiguamente teníamos que salir en un carro, hacer trámite, ahora solamente se ocupa la camioneta. Mira que bueno. Eso se llama automatizar la gestión. Claro. Abaratamos costos. Abaratamos costos. Rapidez. Rapidez. Y no se saca un carro de... Que está al servicio de incendio. Que está al servicio a un carro, el resto de incendio va a salir... Qué bueno, ¿eh? Gestiones de ustedes, ¿eh? Sí, gestiones de nosotros, petición de nosotros. Y más del... En este caso, el cuerpo bombero lo apoyó en ese tiempo. Fue de un partizólogo que fue el que estaba en ese tiempo de sobreintendente. Sobreintendente. Mira que bueno, ¿eh? Bien por patólogo. Sí, sí. Y aquí llegamos al material mayor. De aquí, aquí llegamos a lo más grande que tiene la compañía, que son dos carros bomba ya modernos. Pues cuéntame, ¿este carro es un Camima? No, este es un Renault 1.210 del año 2004, con capacidad de 4.000 litros de agua. Claro, 4.000 litros de agua, además para 8 bomberos cómodamente sentados. Ah, qué bueno. Qué bueno. 4.000 litros y 8 bomberos sentados. Y obviamente con un cuerpo bomba... Excepcional, que arroja aproximadamente 2.500 litros por minuto. 2.500 litros de agua por minuto. Cuando están todas las llaves abiertas enteradas. O sea, ustedes llegan a un incendio, pueden tirar el tiro, mientras consiguen agua, 4.000 litros. Claro, sí. Y automáticamente se acaba el estanque y pueden seguir chupando la fuente que tengan. Sí, puede hacer de trabajar de agua abierta. Ah, qué bueno. ¿Y este es 2004? Este es 2004. ¿Y vamos al vecino? Vamos al vecino. El vecino es el más moderno ya. Esta es una máquina moderna, llegó en agosto de 2017. Este es un Mercedes-Benz Pateo 1629, con capacidad de 4.000 litros de agua también. Que también tiene una capacidad de 7 bomberos cómodamente sentados. Y cuéntame, ¿por qué hay un cable de energía eléctrica que baja hacia el carro bomba? Este cable alimenta en esta máquina un generador de corriente. Ya. Que tiene las baterías cargadas al 100%. Ya. Más un compresor de aire que mantiene el sistema de aire del camión, en este caso con aire. Para no se bloqueen los frenos. Y además tiene un calentador de agua que mantiene el motor con temperatura para salir a un servicio partido. O sea, llegar y salir a... sin esperar que tenga que calentar el vehículo. Ah, qué bueno. Y aquí ustedes ya tienen, digamos, maquinistas experimentados. Lo entregó el CORE, el gobierno regional. El gobierno regional, sí. ¿Y todo esto basa proyectos? Todo por proyectos. Quiero mostrar un poco de material que tiene la máquina. Ah, qué buena. Tiene generador. Un generador de corriente. Maquinaria para entrar. Pato, ¿y esto qué hay como tubito aquí? ¿Qué es esto nuestro? Estas son botellas para aire contenido. Realmente lo usan los bomberos para entrar a lugares confinados. Lugares que hay mucho humo. Sí. Los bomberos usan estos equipos. ¿Oxígeno? Realmente no, no están llenos, pero sí. Es solamente con aire. ¿Con aire? Porque uno respira aire. Ah, perfecto. Perfecto. Este es un equipo de respiración autónoma. Ah, ya. Tenemos material de rescate. Rescate vehicular. Botiquines. Collares. Botiquín con su collar y vale. De gano y de pago. Qué bueno. Tenemos cuñas, calonadas, chocos, combos. Aparte de todo lo que es, yo creo que es como dije delante, este es como Regreso al Futuro. Tiene hasta motosierra. Tenemos dos motosierras. Ahí están las máquinas que les decía yo anteriormente. Ya. El cargador de batería y el compresor que mantiene con aire. O sea, el carro está calentito, llega el maquinista. Sondario salió. Y saliste. ¿Ya? Y los bomberos están con los monos listos ahí para vestirse. Para vestirse. Y aquí llegamos al interior. Al interior, cada asiento tiene su equipo autónomo. Ah, güey. Entonces el bombero se equipa, se sube. Y se... Y ocupa cada uno con su equipo. ¿Cuánto se demora desde que llega la alarma en salir el carro al siniestro? Yo creo que dos minutos, yo creo, dos o tres minutos. En el vende también, como en este momento estamos trabajando sin conductor rentado, hay que tener que ver también que hay ofertas cerca, que todos también tienen que trabajar. No, pero llegando aquí el chofer, el maquinista, al tiro arranca. Al tiro. Porque hay voluntarios que saben cómo echar a andar un carro. Sí. Entonces ya en el momento lo tienen andando. Llegar y su chofer sale al tiro. Perfecto. Y el llamado a la compañía, el llamado a un incendio, ¿cuál es el teléfono? El número de teléfono es 7258. Ya. 1-3-7-1. Este es el teléfono que tiene que marcar a cualquier persona vecino. Este es el número directo de la cuarta compañía. Este es el número directo de la cuarta compañía. Realmente también se puede trabajar con el 1-3-2. El 1-3-2. Claro. Y ahí lo toma la segunda, la central de San Vicente. La central de la alarma y despacha a la máquina que necesita, no va a lugar que esté, no va a lugar que esté, no va a lugar que esté, en el caso de la compañía que esté más cerca. Qué bien, pues creo que está en completo usted en este momento con material mayor, con indumentaria. ¿Cuántos voluntarios tiene esta compañía? Son como 30 bomberos. 30 bomberos. ¿Activos? Activos. ¿Y capacitados? Capacitados. Aquí tenemos este carro, en este, bueno, las dos máquinas están armadas de la misma manera, en el sentido que por el lado derecho de la máquina está todo el material de agua. Los dos carros están armados iguales. Y por el lado izquierdo, por el lado conductor, está todo lo que es material de rescate o maquinaria. Para que el bombero no se confunda, en el sentido, ya que van a buscar alguna maquinaria, sabe que está, en qué parte del carro está. Ah, qué bueno. Qué bien, Pupato, muchas gracias por ilustrarnos un poco, porque es mucho, es mucho lo que tienen ustedes. Y yo te felicito, porque han sabido profesionalizarse, han sabido gestionar, y diría, los proyectos, creo que han sido la maravilla para esta compañía y para el Cuerpo Bombero. Claro. El plazo está bien, bien puesto en este plazo con el Cuerpo Bombero. Estamos bien catalogados en este momento. Qué bien, pues, muchas gracias, Patricio. Ahí estaba la entrega de su tesorero de la Cuarta Compañía, Patricio Reyes. Qué importante haber sabido algo más de su material mayor, de su equipo de trabajo, de su sección de fotografías, en fin. Patricio Reyes, tesorero, estuvo entre los chilenos en este Día Nacional del Bombero.